Para empezar, vamos a abrir la aplicación presionando en el botón de Windows y abrimos la carpeta MySQL y seleccionamos el programa MySQL Workbench 8.0. En esta ventana damos un clic en la opción de Local Instance MySQL 8.0 para poder autenticarnos y empezar a trabajar con el motor de base de datos. Aquí digitamos la contraseña del usuario que hayamos creado cuando instalamos el programa, el cual nos autenticará con los permisos necesarios para empezar a utilizar el entorno de MySQL Workbench. Este es el entorno gráfico. Aquí empezaremos con algunas tareas básicas como crear una base de datos, ingresar y consultar los datos, entre otras muchas aplicaciones. Presionamos la opción Schemas y aparecerá la ventana donde se almacenarán o mostrarán nuestras bases de datos que creemos en el entorno. Damos un clic en el ícono del cilindro, donde nos mostrará el mensaje que vamos a crear una nueva base de datos. Escribimos el nombre para la nueva base de datos. Luego, en el botón Default Charset, escogemos la opción UTF-8 para que nos acepte los caracteres especiales como la ñ o las tildes. Las demás opciones las dejamos por defecto. Por último, presionamos la opción Apply. Nos muestra una ventana con el código que se ejecutará. Luego le damos la opción Apply y presionamos Finish. Ahora ya nos aparece la base de datos que acabamos de crear en la ventana Schemas. Si hacemos clic en la flecha en donde está el nombre de la base de datos creada, nos despliega las opciones Tablas, Vistas, Procedimientos y Funciones, las cuales están vacías. Para nuestro ejemplo, crearemos las tablas e ingresaremos datos para luego desplegarlos por pantalla. Damos un clic en el botón derecho del mouse sobre la opción Table y nos aparecerá un menú en donde escogeremos la opción Create Table para comenzar a crear las tablas y adicionar datos. Primero, escribimos el nombre de la tabla. Si queremos, podemos agregar un comentario. Digitamos los nombres de las columnas o campos de nuestro registro de datos. Digitamos o seleccionamos el tipo de dato. Seleccionamos el PK, si es llave primaria, y el NN, no nul, datos no nulos y demás opciones que queramos que tengan nuestro campo de datos. Por último, damos un clic en la opción Apply. Nos aparecerá una ventana que nos mostrará las sentencias SQL que aplicará para la creación de los campos de las tablas. Luego le damos un clic en la opción Apply. En la siguiente ventana, damos clic en la opción Finish. Volvemos a nuestro espacio de trabajo inicial y vemos que ya aparece nuestra primera tabla creada anteriormente. Si damos doble clic sobre el nombre de la tabla, Tabla Prueba, se abre una ventana en la parte inferior con los campos que creamos, Cédula, Nombre. Al dar doble clic en cada campo, por ejemplo, en el campo Cédula, podemos empezar a cargar los datos de nuestra tabla, igualmente para el campo Nombre. Luego de editar los datos que queramos introducir, hacemos clic en la opción Apply. Nos aparecerán las sentencias SQL que se ejecutarán. Finalmente, damos clic en Apply. Por último, damos un clic en la opción Finish. Si deseamos hacer una consulta de los datos que acabamos de ingresar, damos un clic derecho sobre el nombre de la tabla y escogemos la opción Select Rows Limit 1000. Nos muestra la sentencia a ejecutar. Nos despliega la información cargada en la tabla correspondiente. Para finalizar, vamos a la opción del menú Fire y seleccionamos Exit para salir del programa MySQL Workbench. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.